No leí sentido a la vida hasta que te encontré Intenté salir de la rutina pero aún así fallé Hoy te quiero a ti Jesús Yo te seguiré Cuesta la misma andar en un callejón oscuro que vivir sin ti Y es lo mismo ser un esclavo sin costuros y no creo en ti Fracasé buscando la alegría, aferrándome al placer Me encerré en mi melancolía hasta que pude entender Que te necesito a ti Solo tú eres fiel Da la misma andar en un callejón oscuro que vivir sin ti Y es lo mismo ser un esclavo sin costuros y no creo en ti Y es lo mismo ser un esclavo sin costuros y no creo en ti Y es lo mismo ser un esclavo sin costuros y no creo en ti Y es lo mismo ser un esclavo sin costuros y no creo en ti Da la misma andar en un callejón oscuro que vivir sin ti Y es lo mismo ser un esclavo sin costuros y no creo en ti Y es lo mismo ser un esclavo sin costuros y no creo en ti ¡Gracias! ¡Gracias!